Yo también voy a ser tu hija ¿Eh? Ah, claro, 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 se me olvidaba ¡Púchale play! ¡Nos pueden demandar! ¡Dense de aquí! Perdón ¿Ah? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Fue? ¿Nos es el jude? ¿No? 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 ¿Si? ¿No así? ¿También parece que muestras? ¡No pero no, 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 no! ¿No es tu equatorias o hasta llegar? ¿Qué? Me gusta si es esto me distorsioné medio segundo después ¿Qué es? ¡Geen Cup! ¡Siebiendo el vestido! ¡Style Keeps también! ¡Siebiendo el vestido! ¡No manches! ¡Que viejota! Llegué Un montón ¡Un poco! ¡Y ahora vamos a ir! ¿Qué voy a hacer? No No Peef, picochesu Mario Gajaja Nos descubrieron Estoy llorando Estoy llorando de la risa, tío Creo que es lo mejor que he hecho en años, ¿eh? Espera, ¿qué mierda? Yo ya he visto eso y no es bueno Mucho, mucho más tarde ¿Qué? ¿Eres chileno? Sí, estoy horrible, perdón ¿Eso no me lo esperas? ¿Tú? ¡Tú? ¡Tú! 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 ¿Ok? Esta perra está loca Buen punto Ayaja En la madrugada No pensaba que esta mierda iba a funcionar En la madrugada En la madrugada Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Mi canal es un caja cristiano y aquí se respeta vale 8.01 pm 8.01 pm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!